Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo... Bueno, no sé qué vídeo os traigo. Pero como tenía pendiente grabar uno, me he dicho... Pues ya que vas a grabar, maquillate. Y así aprovecho para salir luego. Bueno, creo que lo más importante es, como ya sabéis, empezar por el rostro. Tenéis que perdonar antes de nada la iluminación, porque hoy hace un día de esos de perros. El domingo subí una foto al Instagram en la playa, tomando el sol y trabajando. Y hoy tengo que andar con botas de agua. Así que, además, ya no lo recordaba, pero esta noche tengo una cena. Así que, aprovecho la presente. Bueno, lo siguiente... Hola, ¿hay alguien? Lo siguiente, ya sabéis. Corregir la ojera. Voy a hacer lo mismo que hago siempre. Primero lo de con el pincelito y a continuación lo asiento con los dedos. A continuación, con el Face Form de Slick, voy a hacerme el contorno. Pero lo voy a hacer de otra forma. Voy a ponerme primero este color. Justo sobre el hueso del pómulo. Vale, para resaltar el moreno. Que es que no vais a apreciar. Lo voy a utilizar a modo de colorete, en plan ochentero, que me va muy bien con el labial que he escogido para el día de hoy. Bien, ahora voy a utilizar una brocha pequeñita, simplemente para definir... ¿Veis? Para definir dónde... Dónde quiero marcar mi contorno. Dónde está mi bolsa natural. ¿Veis? Más o menos. Lo dejo ahí. Y con una brocha... Así lo veis mucho mejor que con una línea tan finita. Y con una brocha lo voy difuminando hacia atrás y en circulitos. Hasta que no se note prácticamente nada. Simplemente se vea la sombra. Recordad también que con el contorno podéis estachar la nariz, hundir el ojo... Bueno, todo eso que os he grabado un vídeo hace un tiempo. Os dejaré el link. Si sé cómo se hace. Y si no, pues os metéis en mi canal y lo buscáis que no es tan complicado. Bueno. Voy a utilizar de la paleta Naked Basics. Para el color más clarito el Venus. Para iluminar justo bajo el arco de la ceja. Y con un pincel más finito. Justo en el lagrimal. Recordad que si tenéis los ojos muy separados es mejor que no pongáis este tono clarito en el principio. ¿Vale? Porque da la sensación de que todavía hay más distancia entre ambos. Bien. Ahora con una brocha un poquito más grande voy a coger el Naked 2. Que es este de aquí. ¿Vale? Voy a cubrir todo el párpado móvil. Exceptuando que por la otra cara del pincel voy a coger el Venus de nuevo. Y voy a depositarlo en el centro del ojo. Y repito aplicación. Y doy la vuelta al pincel. Y justo en el centro del ojo el Venus. Ya le voy dando toquecitos. Y si os fijáis voy moviendo el pincel. Ya para difuminarlo. ¿Vale? Que se vea como un reflejo de la luz. Y que no se vea ningún corte. Bien. Ahora voy a difuminar. A difuminar. ¿Vale? Como estamos hoy. Parece que habíamos bebido. Voy a difuminar esta parte de aquí. Y con el delineador de MAC. El prunela. Que es uno de mis preferidos. Marco. Una especie de rabillo. Y uno va a ser como una sombra. ¿Vale? No. No voy a delinear. Ni mucho menos. Ahora con un pincelito que tengáis de pelo cortito. ¿Vale? Así más o menos. Podéis estirar. Redondear. O simplemente difuminar. Bien. Bien. Ahora con el pincel que he utilizado antes. O uno similar. O uno similar. De este tipo. Como un puntita. Voy a coger de la paleta de Kiko. De la... ¿Cómo se llama esto? De la Color Party Palette. Voy a poner este tono. Este tono. Este tono. Que es un... Es una especie de burdeos muy apagado. Muy marrón. Muy tirando marrón. Y voy a repasar justo encima del delineado que acabo de hacer con el plunelo. Incluso si me pasa un poquito, quiero decir hacia aquí, no pasa nada. Veis, se ve como un sombreado muy natural. Una vez terminados los dos ojos, como hoy estamos en modo vago, pero resultón. Voy a delinear, a delinear, voy a rellenar la ceja, ¿vale? Dándole un tiempo así a que se asiente el perfilador y que no se quede pegado a la gomita del del rizador de las pestañas. Ahora me voy a meter las pestañas y a continuación me voy a dar una capa. Bueno, es que esto quiero que lo veáis, porque los señores de MAC son listísimos. Resulta que en un pedido que hice a la web, pues no sé por qué, porque en el stand no había algo que yo quería, no recuerdo ahora bien, me enviaron esta muestrecita de la Zoom Lash. Y claro, tontos no son. Dirán, la chica es lista y la comprará efectivamente. Desde que la utilizo, deja las pestañas muy, muy separadas. Obviamente tenéis que tener una buena base de pestañas, ¿vale? Esto con unas pestañas cortitas, esto no hace absolutamente nada. Pero si tenéis las pestañas muy largas, aunque las tengáis rectas, con un rizador y esta máscara de pestañas podéis lograr pestañón. Vamos, es que ahora mismo vais a ver la diferencia entre un lado y otro. Insisto bien en el tercio exterior del ojo, ¿vale? ¿Cómo os quedáis? Es absolutamente fantástico. Bien, ahora voy a utilizar... Es que con esto tuve un accidente el otro día. El Blush by 3 de Sleek, ¿vale? En el tono Lace. Y me gustaría enseñaros el color, pero creo que la voy a liar porque está roto. No sé si lo vais a ver. Está roto, no. Está rotísimo. Y voy a utilizar el tono del centro que se llama Gipur. O Gipur, o Wipuri, o como queréis llamarle. ¿Vale? Es un tono así naranja con mucho... Muy vivo, muy vivo. No sé si podéis ver los destellos. ¿Vale? También tened en cuenta que ahí llevo parte del Face Form. Entonces... Es como un color, pero me niego a abandonar el verano. ¿Vale? Todavía conservo el color moreno. Y... Es como si... No quiero dejarlo. Quiero todavía que brille y que sea dorado y que haga sol. Y me quiero ir al sur. Y... Estaba pensando yo... ¿Y dónde está el labial? Ah, el labial está aquí. Voy a utilizar este labial. Es el Viva Glam 1. Que es un color que mucha gente he oído. Incluso me han dicho que se parece al Ruby Woo. A mí no se me parece absolutamente nada. O sea, es un color vino. Os lo voy a poner... Es un color vino, pero muy, muy, muy apagado. Vamos, vino receso. No es tan rojo, tan vibrante, tan... Es un vino muy, muy, muy apagado. Y esta es la parte fuerte del plato, claro. Tiene que estar el labio... Es de textura mate. Tiene que estar los labios... O muy bien cuidados... O os tenéis que poner una base de... Cacao de este, del malo, tipo... Silicona pura o algo así. O el Prep and Prime, por ejemplo. Bien, y creo que he conseguido manteneros engañados durante todo el vídeo. Y no os habéis dado cuenta que me he cortado el pelo a lo loco. Recordad. Es mejor cortar que apuntalar. Ya lo tenía muy fastidiado de tanta mecha, tanto tinte, tanta plancha, tanto secador, tanta... Iba a decir tanta playa y tanto verano, pero vamos, eso no se lo cree nadie. Con lo cual he vuelto al Long Bob, que es un corte que a mí me encanta y considero que me favorece, aunque ya me contaréis. Y no me preocupa en absoluto haberlo cortado porque el pelo crece, gracias a Dios. Igual que doy gracias porque las arañas no huelen. Así que son cosas que nos da la vida. Y ya veis. Ahora voy a tener que pasar más tiempo con el suelto porque para esas coletas tirantes de las que hablaba el otro día no me va a dar el pelo. Pero bueno, espero que... No sé si lo veis bien. Es un corte muy bonito y yo considero que le favorece a casi todo el mundo, sobre todo los rostros ovalados y onculosos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os resulte interesante. De hoy igual no, porque tal vez me animé y grabe un poquito más. A ver si le rogo tiempo al tiempo, porque ya sabéis que últimamente estoy un poquito ocupada. Estoy de vacaciones, estoy desubicada y encima llueve. Así que a los nuevos bienvenidos, a los visitantes lo mismo. Y lo dicho, nos vemos pronto en el próximo vídeo, ¿no? Chao, chao. Chao, chao.